Los Santos van marchando ya, ya se preparan a tocar un buen rock para que todos vayan al compás del rock and roll. El bajo ya, el bajo ya, empezó a sonar, San Carlos toca sin parar, ya verán como le tumbé y prepárense a los tareas. Vamos a ir San Carlos, así. San Diego ya, dispuesto está, con su guitarra va a poner buen sabor a este ritmo que a todos asusturaré. Y San Juan también, le sabe dar a los palitos de golpear. Ya llegó con su batería, no se cansen de bailaré. El turno es, el turno es, de San Javier, de San Javier, que con su piano va a decir. Que el cambio, le da con puñal, no se vaya a la canzarea. Y los Santos van marchando ya, ya se cansaron de tocar. Yo también, aquí me refiero, pues se van a descansar, pues se van a descansar. Y los Santos van marchando ya, ya se van a descansar, pues se van a descansar. Y los Santos van marchando ya, ya se van a descansar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!